En agosto de 2021, más de 55.000 sonorenses tuvieron alimento suficiente y nutritivo gracias a ti y a todos los que comparten alimento con quien más lo necesita. Empresas como Cafenio, Hubitz, Octava Workspace, Vieverte y sus colaboradores se sumaron como voluntarios y compartieron alimento para crear los paquetes alimentarios. Para que la labor no pare, Papelería Dani se encarga de los materiales de oficina, asegurándose de que siempre tengamos lo necesario. Rubisco y Tomato Valley compartirán su talento para generar datos con los que podamos conocer más sobre el impacto ambiental del desperdicio de alimento. Además, inició la primera generación de BAMEX Ambassadors, cuya misión será visibilizar la inseguridad alimentaria y sumar a más personas de buen corazón. Por último, queremos agradecer a Ava Rey y a todos los que compartieron a través del redondeo durante agosto e invitarte a donar en caja cada vez que visitas Oriana durante septiembre. Y muchas gracias por escucharnos. No dejes de ayudar para el Banco de Alimentos.